Ahora sí, música de viernes. Ahora sí, eh, con Tutti, con Tutti. 10.48 de la mañana. ¿Qué gana de comer algo rico, Coco? Ah, bueno, tienes varias opciones. A ver. Una de ellas, una de ellas es Confitería La Coruñesa, claro que sí. Querés, eh, quiero contarte, eh, para tu próxima celebración. Confitería La Coruñesa tiene la opción ideal, con una gran variedad de postres, masas, lunch, absolutamente de todo, con la calidad inconfundible de La Coruñesa. Podés hacer tu pedido de varias formas, una de ellas llamando al 2902-7354. Podés ingresar también directamente en lacoruñesa.com.uy, que te ofrece el servicio de compra online. Entrás, elegís la opción que más te guste y listo, eh. Confitería La Coruñesa, el sabor de tus mejores momentos. Y aprovechá la semana del hogar en Vía Comfort. Podés tener este deshumidificador. Deshumidificador. Un servicio increíble por solo 171 dólares. Vivir sin humedad es muy importante para tu salud. Aprovechá la semana del hogar. Llámá allá a Vía Comfort, o entrá a su página, Vía Comfort.com.uy, o a su teléfono, ¿cuál es? 2-507-38-83. ¿Nos vamos a Buenos Aires, a Argentina? Vamos a Argentina, vamos a hablar de la situación que está viviendo en ese país con respecto a esta pandemia. Recibimos nuevamente al periodista Nicolás Cáceres, periodista de Telenueve Argentina. Bienvenido, gracias por estar, Nicolás. ¿Cómo te va, Nico? Bienvenido. ¿Cómo les va? Buen día para Coco, Cuca, que anden por ahí. Lucía, no sé si andaba por ahí también. Sí, lo mandaba todo bien. ¿Cómo andan? Bueno, ¿cómo está todo? Ya vamos casi seis meses, ¿no? Bueno, empezaron el 20 de marzo, este, con, con, bueno, con todo este tema de la pandemia, con quedarnos en casa y los números no son favorables aún. No, 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 no son para nada favorables. Bueno, uno tiene más ganas de estar del otro lado del charco que de aquí, ¿no? Más en este momento. Pero los números no son favorables y una situación que es de un país que comienza a andar de igual manera, ¿no? Por más que en los últimos anuncios del presidente se siga diciendo de quedarse en casa, es muy difícil eso. Por lo menos aquí en la Ciudad de Buenos Aires hay ya un movimiento bastante más normal, más parecido a la época prepandemia, lo que sí, con ciertas costumbres que vamos a tener que mantener hasta que todo esto pase. Hablo del distanciamiento social, del barbijo y de algunas situaciones. Entonces, a ver, ¿cuál es la, a lo que se ha llegado, por lo menos aquí en la Ciudad de Buenos Aires, por parte de las principales autoridades, fue, bueno, permitamos que la gente se vea, pero que se vea afuera, que haya reuniones sociales, pero que haya reuniones, que tratar de que las reuniones sociales sean en parques, en plazas, en lugares abiertos y no cerrados, porque es donde más contagios hay. Han comenzado a funcionar los restaurantes también en un modo takeaway plus que se llama, que es con mesas afuera y muchos de ellos o con patios o terrazas que sean al aire libre y muchos de ellos han empezado a trabajar también y por eso digo que, bueno, los comercios están todos abiertos, algunos atienden desde la puerta, otros dejan ingresar pocas personas, pero ya están todos en funcionamiento y es lo que la gente necesitaba. Sí hay ciertas cuestiones, como son el comienzo de las clases, que yo creo que este año no va a suceder, va a ser un año para los chicos haber no perdido, porque muchos de ellos tienen la posibilidad de tener clases a través de Zoom o de lo que es las aplicaciones y demás, pero sí en un año presencial que no van a tener clases. ¿Pero qué pasa con la educación pública? Perdón, Coco, porque no es lo mismo los colegios que es lo que pasa en la educación pública. Mirá, hay una lucha muy grande, Lucía, que es la que planteó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hay 6.500 chicos aquí en la Ciudad de Buenos Aires que desde que comenzó la pandemia en marzo hasta ahora que estamos nosotros no han tenido nunca clases, han dejado por completo. Además quedan fuera del sistema. No han participado porque no pueden, por eso, han quedado fuera totalmente del sistema y lo que pedía el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es, bueno, esos 6.500 chicos vamos a buscarlos a las casas y que puedan venir presencial, hacer un protocolo y demás para que empiecen de una vez por todas, porque si no cada vez va a ser peor. No hubo autorización por parte del Ministerio de la Nación para hacer eso y los chicos siguen sin participar, sin tener nada. ¿Cuáles son las zonas más afectadas de Argentina? Mirá, la preocupación grande que hay es que el AMBA sigue siendo la zona más afectada. El AMBA hablamos de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano, pero el problema es que todo se fue hacia el interior ahora. Ciudades que antes no tenían o provincias que no tenían casi casos, ahora están teniendo muchos. Les hablo de un ejemplo muy cercano, el de Santa Fe, en Rosario. Ciudad que tuvo mucho tiempo sin casos, ciudad que había llegado a abrir casi todos los negocios y hasta había habilitado las reuniones familiares y sociales y hoy, por ejemplo, en Santa Fe hay mil casos por día. Para una, hace dos meses casi no tenían casos. Entonces, la preocupación es que todo se fue hacia el interior. Y aquí en el AMBA, a ver, en la Ciudad de Buenos Aires te dicen que todo está estabilizado. Por eso están abriendo y están haciendo aperturas porque el número se mantiene. Es alto, estamos hablando de un promedio de 1.200, 1.300 casos por día, pero que lo tienen estabilizado. La provincia y lo que pasa en el Conurbano es más complicado. Y lo que pasa en el interior es que el sistema de salud se colapsa más rápido. El sistema sanitario se colapsa mucho más rápido porque es mucho más chico lo que tienen, las posibilidades, las camas. Y eso es lo que sucedió. Y aquí en Buenos Aires es lo que te dicen que por ahora no está pasando. Mirá, hay un promedio de camas en terapia intensiva utilizadas de un 69% según los números y las estadísticas del día de ayer. Tremendo. Ahora, miramos para atrás, pasaron seis meses. ¿Qué evaluación hacés vos? ¿Dónde estuvo la falla? ¿En las medidas, en la concientización de la gente, en que no se respetaron? ¿Por qué pasó esto? Porque las medidas, de alguna forma, nosotros que lo miramos del otro lado, decimos, bueno, pero se tomaron. Fueron a tiempo, se tomaron medidas. Acá, por ejemplo, no estuvo la cuarentena obligatoria. Más allá de la población que tenemos nosotros, que es muy diferente a la de ustedes. Pero, ¿vos dónde ves la falla cuando haces el repaso? Lo que pasa es que hablar de fallas, a ver, yo, si vos hablas con los infectólogos y te dicen que el cerrar en esa cuarentena obligatoria que tuvo Argentina, que fue la que se cumplió a rajatabla, que hablamos de un mes aproximadamente, un mes y medio al principio, estuvo bien porque si no hubiese sido peor la situación. El problema, me parece que se basa, o por lo que te dicen, en la cantidad de test realizado en un principio. Yo creo que también he dicho acá, y no sé si nos siguen siendo pocos, porque nosotros hablamos de una cifra de números, pero nos siguen siendo muy alta la cantidad que se hace. Sí, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en donde se busca barrio por barrio, y por eso la ciudad, me parece, se mantiene estabilizada. Lo que pasa es muy difícil. Si uno conoce la realidad de lo que pasa en el conurbano bonaerense, es muy difícil mantener lo que se necesita de la distancia social, de la forma en que se vive ahí, la cantidad de gente que estamos hablando, estamos hablando de un lugar de muchos millones de personas, entonces es más complicado. Pero hay un hecho que pasó que creo que en Uruguay se hizo muy bien, y acá al principio no tanto, que fue, por ejemplo, cuando comenzó todo esto, la llegada de la gente desde Europa y de otros lugares. En Uruguay se cortó de un día para el otro, y acá fue como que al principio había que firmar una declaración jurada, y eso, pero la gente pasaba, no había cuarentena, no había nada. Y ahí es donde empezaron a crecer los casos. Después, bueno, se veía la situación de que ya era comunitario el virus. Los meses siguen pasando, la situación del país cada vez es peor, a nivel económico, ¿cuál es el impacto que ves está a priori sucediendo? Hablando de los números de pobreza que están por las nubes, que realmente es una situación muy difícil. Sí, 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 va a ser por el próximo tiempo también, porque esto es algo que no se termina acá, y comenzar a funcionar de vuelta va a ser muy difícil, se habla de quizás terminar con un 60%, un 55-60% de pobreza, que es una situación enorme. Terrible. Y, sí, y bueno, esa es la situación económica, aquí han tenido que cerrar fábricas, pymes, han tenido que cerrar un sector muy importante, que es el gastronómico, se ha visto muy complicado, hay por lo menos un 20% acá en Ciudad de Buenos Aires, un 20% menos que ya no pudieron abrir las puertas, y es una situación que va a seguir y va a ser para largo, no es algo que termine acá porque el país comienza a andar. Vos decís a nivel económico, a nivel social y además dependiendo también de las regiones, porque vos dijiste recién el tema de Rosario, que no había tenido casos hasta ahora, el tema de, bueno, yo soy acá, tú viniste de otra provincia, resulta que me trajiste el contagio, ¿hay algo como una especie de malestar también interno entre provincias? Sí, hubo provincias que estuvieron cerradas al paso, o que siguen estando, en donde vos tenés que pedir una autorización para ir, e igualmente tiene el caso. Acá está muy ligado todo a lo que pasa en Buenos Aires, entonces pasa con transporte, gente que, bueno, que transporta cosas, los camiones y demás, que están yendo, y por supuesto a todos lados, en las provincias, también pueden ser portadores de casos. Es algo que me parece ya inevitable, pero teniendo en cuenta eso, por ejemplo, acá ya se está hablando que el primero de octubre volverían los vuelos de cabotaje. No sé si para turismo, pero sí por lo menos para que la gente que necesita viajar por trabajo, la gente que necesita viajar por una cuestión de salud también, sanitaria y demás, ya estarían volviendo los vuelos de cabotaje. Eso va a dar también un movimiento extra entre provincias, que va a ser así. Han crecido exponencialmente las consultas de argentinos, que ven a nuestro país como una posibilidad para instalarse y para venir a vivir. ¿Crees que mucha gente de allí realmente lo va a efectivizar, lo va a llevar adelante? Sí, porque lo están haciendo ahora, ¿no? Uno un poco en contacto con lo que es el consulado y la embajada aquí en Buenos Aires. Hay muchos pedidos de residencia de argentinos. Hay un tema que ya comienza a ser un poquito más fuerte de argentinos que están, nos pasa a uno que consultan habitualmente, por argentinos que tienen intención de alquilar, por ejemplo, en Punta del Este, durante un tiempo, porque, a ver, todavía no hay un protocolo hecho, o por lo menos se está trabajando en un protocolo acá para lo que va a ser la costa. Aquí se habla de que va a haber temporada, que eso no se va a suspender la temporada de verano, lo que sí se va a ver cómo se lleva a cabo. Pero lo que ve la gente en Uruguay es que hay una cierta tranquilidad para funcionar, para andar, para circular. Y por eso hay muchos argentinos, no solo los propietarios, que los propietarios han comenzado en la mayoría el trámite de residencia, sino en gente que habitualmente va alquilando y que quiere alquilar y que quiere saber qué va a pasar con Uruguay. Es algo que todavía no se ha hablado. Sé que el ministro Cardoso... Sí, ayer habló que está trabajando. Presidente, se está trabajando en un protocolo y en ver qué va a pasar. A ver, si a vos me decís, desde el lado argentino, que vengan uruguayos para acá, no habría problema. En Uruguay casi no hay casos. El tema va a ser nuestro en Uruguay, de cómo logramos o cómo dejamos pasar a los argentinos y sentimos seguros también, ¿no? Nico, tenemos una información de que hay infectólogos que de alguna forma están aconsejando al presidente de en algunas regiones volver a la fase 1. ¿Cómo lo ves? Y si ocurre, ¿cuál podría ser la reacción de la gente? Mirá, en el interior es diferente a lo que pueda pasar acá. Acá ya te digo que si vuelven a la fase 1, es muy difícil que la gente vuelva a la fase 1. La gente ya después de seis meses está muy cansada con la situación y vos, imaginate, Coco, decirle a un comerciante que tiene que volver a cerrar las puertas, salvo que sea algo muy grave y que le diga que sea solamente por una semana. Lo hemos hablado también con respecto a cuando pasó en Europa, ¿no? Que también está el tema de que quizá alguno que tuvo que cerrar, bueno, volver, volvió de alguna forma. Ahora que te cierran dos veces es prácticamente... Bueno, eso es muy difícil. Aparte, algunos con protocolos muy especiales que les costó dinero tener este protocolo y en donde vos le vuelvas a cerrar es muy difícil. ¿Qué pasa en provincia? En provincia en muchos lugares nunca estuvieron cerrados o nunca fue tan estricto. Sí al principio, pero después volvieron a la normalidad. Entonces quizás el hecho de volver atrás y que se le diga, bueno, 15 días frenamos. Acá hay un tema. Acá lo que están pidiendo que se vuelva atrás por este movimiento que hay, por ejemplo, acá en el AMBA, son los médicos y los sanitaristas que están cansados. Son pocos porque hay muchos que están enfermos o han sido hasta contagiados. Entonces son cada vez menos. Ven que las camas en muchos de los hospitales está saturado. Entonces lo que piden es no hagamos locura y por favor, no sé si volver atrás, pero sí por lo menos cuidarse para no terminar colapsando. También va a ayudar, me parece que sea... Estamos ingresando casi a la primavera, ¿no? Y eso también puede llegar a ayudar. Es muy difícil la vuelta atrás, es muy difícil. El presidente dice que el botón rojo lo tiene listo siempre, pero yo lo veo llevarlo a la práctica. Va a ser complicado. Obviamente que es algo bueno que llegue la primavera, también hay que tener ojo porque ya vemos el ejemplo de España que también la llegada del verano... No, por eso. ...no frenó nada. Aflojó las medidas y otra vez volvió a repuntar. Sí, sí, por eso. A ver, hasta ahora, hasta que llegue esa bendita vacuna, me parece que va a ser el tema de cuidarnos y de respetar ciertos protocolos. Pero también acá es la cuestión de ir llevando la vida como se puede y volviendo de a poco a una nueva normalidad. ¿Se sabe algo de esa vacuna que por ahora interrumpieron porque era la que iba a distribuir a Argentina? Mirá, acá lo que nos decían, bueno, lo que deben saber ustedes también, es algo que se pausa por un... Es algo que hasta parece normal y hasta parece... Yo hablaba con alguien en estos días, hablábamos en un noticiero con alguien del laboratorio, dice, esto demuestra que se está haciendo un trabajo serio. Claro. Cuando se hablaba de que se están sacando las vacunas al apuro para poder salir de esta situación y que no sabemos, no se cumplen los protocolos, bueno, esto habla de que se está cumpliendo el protocolo, un caso se pausó, hablan de 15 días, pero que seguiría adelante. Y después está la otra vacuna que está trabajando en el hospital militar, el doctor Pollack, que eso sigue adelante también, ¿no? Y la vacuna del laboratorio Pfizer. Impecable. Bueno. Y como te agradecemos el contacto, ¿eh? Muchísimas gracias y que todo mejore. Un placer, chicos. Un beso grande para todos por ahí. Un beso grande. Y bueno, es la situación.